Cordial saludo, mi nombre es Leidy Rodríguez, estudiante del curso de proyectos sociales de la Universidad UNAD. Me encuentro con los compañeros Leonel Campos, Eduard Fabián Ortiz, Carmen Lucila Ortiz y Yesenia Tejada. Vamos a presentar el proyecto de desarrollo social que hemos construido durante el curso. Cordial saludo, a continuación expondré la problemática y sus causas. La problemática se encuentra ubicada en la vereda Mateo Rico, el municipio de Timaná, donde la comunidad se ve seriamente afectada por la contaminación y el mal manejo que se les da a las basuras. Dentro de las causas, hemos determinado tres motivos principales de esta problemática. El primero es la falta de pedagogía por parte de instituciones y organismos encargados. En segunda medida, tenemos la falta de elementos de recolección para las basuras. Y finalmente, tenemos la falta de conciencia y cultura ambiental por parte de la comunidad. Ahora bien, dentro de los objetivos específicos y generales del proyecto, tenemos en primera medida promover la cultura ciudadana, fomentar la participación, implementar prácticas de reciclaje y buen manejo de las basuras por parte de la comunidad. Bueno, dentro del marco de la metodología, la encontramos dividida por etapas, donde inicialmente se plantea la problemática y seguidamente las estrategias que pretenden involucrar a toda la comunidad con el fin de lograr una sostenibilidad y estabilidad en el manejo de estos recursos y aprovechamiento de los mismos con el fin de disminuir el riesgo de contraer enfermedades y disminuir a su vez la contaminación ambiental, donde estas actividades vienen organizadas por tiempos establecidos para lograr la meta. Siguiendo con las estrategias, también tenemos la feria de emprendimiento residual, manos a la obra, donde encontramos campaña de recolección de basuras en la zona afectada, distribución de contenedores en lugares estratégicos, acompañamiento por parte de entidades, de las entidades encargadas, y también creación de grupos denominados de vigilancia ambiental. Muchas gracias compañeros. Ahora hablemos de cronograma y presupuesto. Para la elaboración de este proyecto hemos destinado durante nuestro cronograma una duración de 7 meses para generar un impacto, una mejor cultura ciudadana y un modelo de recolección exitoso. El presupuesto para este proyecto es de 35 millones de pesos destinados en logística, material y talento humano. Bueno, aquí en ejecución e impacto, el objetivo es crear conciencia y promover el correcto uso de los espacios públicos y la conservación ambiental. Para ello hemos diseñado estrategias publicitarias de pancartas, folletos y otros elementos que nos van a ayudar a socializar y a socioeducar a la comunidad sobre el manejo de los espacios públicos. Lo vamos a implementar en medios de WhatsApp, emisoras locales, reuniones de manera presencial para transformar la conducta de las personas en el buen manejo de las basuras. Hacer la intervención de la mano con los organismos que manejan la parte ambiental. De esta manera hemos socializado nuestro proyecto social. Gracias.